Bebito, a ver si yo con el ping-pong. ¿Jugar en la U es? Lo mejor que me ha pasado. Vale, Bebito, vale. Bebito, armo tu once ideal con los jugadores que has podido tener de compañeros. El sistema y el entrenador. Ya. ¿El entrenador también? Sí, todo, todo. El entrenador, tu sistema y tu equipo. A ver, yo jugaría 4-3-3 como en la selección. A ver, arquero. No, no, pero Bebito, o sea, con todos los que has jugado, con tu compañero de... Sí, sí, sí. Sí, sí. Bebito, por derecha. Vamos a empezar por derecha. Puta, por derecha. Vamos, por mérito ya, por lo que has logrado y toda esa vaina. Rafinha. No, pero... Este grabazo. Rafinha. Y encima como persona, Aldo es un tipazo. Yo he estado un mes y medio o dos meses con él y es un tipazo. Un tipazo. Puta, qué paga el trabajo. Claro, porque para todo lo que ha ganado que sea así, bien, ¿no? Sí, y es alegre, le gusta la fiesta, tú sabes de lo nuestro, ya. Sí, 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 importante, importante, sí. A ver, Rafinha. A ver, Rafinha. De back, por derecha, el Kaiser. Por izquierda, el Kaiser. ¿Ya? De lateral izquierdo. No me puedo mencionar, no, ya, a ver. ¿A quién pondré a lateral izquierdo? A Felipe Luis. Ya, Felipe Luis, ya. Claro, bien. En el medio, puta, a mí me encanta. Me encanta chocolate, no, no. A ver, ¿a quién pondría? ¿A quién podré poner ahí? Yo, mira, yo amo a este huevón, a Yoshi. Está Yoshi por, o sea... Los tres aquí, Yoshi por izquierda. Claro, pero en el medio. Ajá. Al medio, ¿quién iría al medio? Espera. Un perro, un perro. Aquino. Aquino, Aquino, Aquino. Cacón ese. Aquino. Y el Cholo, el Cholo, Aquino. El Cholo juega, ya. El Cholo juega. Ya. Puta, aquí. Arriba, Paolo. Puta, esta parte está jodida. Paolo de nueve. Ya. La foca por... Puta, la foca por... Aquí está jodido. Sí, claro. Sí, claro. Está jodido con gente bravaza. Diego. Pues dije, Diego, Diego. Eso estaba pensando, puta, ahí. Por el Cholo. Ya, entre Diego y el Cholo. Ahí están los... Sí, sí. Puta, y Diego como persona también. Líder, líder. Cuando hacía su charla, antes de entrar los partidos, te daban ganas de llorar. Bueno, yo salía llorando a la cancha. Yo lo vi andando por el charla. Brava. Qué floro que tiene ese. Mucho floro. No, me acuerdo que es de buen tipo. No, aparte de buen tipo, sí. Ya muy sano, muy sano. Exagera de sano. Ese no me gustaba en Flamengo. Había muchos sanos. Nadie hacía churrasco. Nadie hacía fiesta. Nada, nada. Para arriba, nada. Llegó Gabigol y ahí sí. Sí, güey. A ver. ¿Quién más? Ya, bueno. Paolo de nueve. La Foca. La Foca y Carrillo. Andrés, claro. Andrés también es bravo. Andrés. Estaba más de Andrés. Andrés sí quisiera. Brava. Puta, mano. Sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Con el que siempre me voy a quedar para todos lados, Yoshi. Para todos lados. A ese lo llevo. No, Yoshi tiene mucha miel, Yoshi. Tiene mucho petróleo el hombre. Puta, está Bruno Enrique también. Qué dulce. Sí, no. También está más rápido. ¿Quién está más rápido? ¿Está Bruno Enrique o Andrés? Puta, los dos son parecidos. Y creo que Bruno Enrique es más calancón. Es más flaquito. Que Andrés, pero Andrés es más fuerte que Bruno. Pero los dos juegan bien. Está que está bien. Fregado, fregado. Bebito, otra pregunta. Ah, no, Bebito. Falta el entrenador, entonces. Vale, si no, no me convocan más. Tu viejo, tu viejo. No, si no, no me convocan. Si no, no me convocan. Bebito, a ver, otra pregunta. ¿Te vas a retirar en la U o quisieras hacerlo en Unión Comercio? A ver, yo les he dicho, me gustaría al primer equipo que, o sea, terminando mi carrera aquí en Europa, me gustaría ir a la U. Ya. Me gustaría llegar, o sea, con un nivel aceptable, se podría decir, como para intentar pelear el campeonato. Claro. Después de eso ya, quiero ir a estafar en Unión Comercio. En Comercio. A retirarme, a retirarme y después ser, este, ¿cómo se dice? Gerente deportivo, ¿no? Claro. Imagen, imagen. Genial de la foto. Imagen, de la foto. Claro. Sabroso, Bebito, sabroso.